Nada más que, lávate la boquita antes de hablar mal de una persona que ya no se puede defender, ¿sí? No seas tonta. Y recapacita, güey, porque todo el mundo, todos los que te conocemos, güey, alrededor, güey, siempre han dicho que estás loca y que no estás viendo tus facultades mentales. Nuevo testimonio denuncia a Carla Panini, y este defiende a Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tras la polémica entre Carla Panini y su ex mejor amiga y compañera Carla Luna, muchísimas personas ya han salido en defensa de Luna, y tal es el caso ahora de su ex maquillista, Danilo Peralta, quien fue amigo cercano de Carla Luna y que de hecho la apoyó. Cuando Panini fue la tercera en discordia entre el matrimonio de Luna y Américo Garza, este se atrevió a mandarle un contundente mensaje a Carla Panini. En el mensaje que está completamente dirigido a Carla Panini, Danilo mencionó nada más que lávate la boquita antes de hablar mal de una persona que ya no se puede defender, ¿sí? No seas tonta. Y recapacita, güey, porque todo el mundo, todos los que te conocemos, güey, alrededor, güey, siempre han dicho que estás loca y que no estás viendo tus facultades mentales, ¿sí? O levantamos encuestas. No tengo el tiempo, güey, me di el tiempo ahorita estos cinco minutos que va a durar este video para explicar que yo no tengo nada que ver, ni le estoy tirando hate a Panini, ni a Américo, ni nada. Defiendo a mi amiga Carla Luna que la amo y que sé que está en el cielo y que es un ángel y que me está cuidando. Vale, besitos. Asegurando que se va a mantener al margen de esta situación, Danilo aseguró que él sabe muchos secretos acerca de Carla Panini, pero él no los va a revelar, porque la familia de Carla Luna así se lo pidió. Además, en su mensaje él mencionó que a Américo lo conoce desde hace muchos años, incluso antes de conocer a las comediantes, pero afirmó que no, a él tampoco le desea el mal. En su entrevista él agregó, yo creo que a Carla Panini ya le vale queso lo que diga la gente y Carla Luna ya está descansando en paz. En su video, el cual también fue compartido por el programa Hoy, Danilo menciona que su lealtad siempre estuvo con Carla Luna, ya que fue con la que trabajó. Y es que precisamente en el canal de YouTube Multimedia 7, se menciona que así como el maquillista de Carla Luna, han salido demasiados testigos, los cuales justamente ahorita que el escándalo vuelve a renacer, están hablando para defender a Carla Luna. Y es que precisamente a raíz de que el escándalo está mega super latente, en redes sociales se ha comentado de todo, y han surgido videos en los cuales se puede notar como desde mucho antes Carla Panini se burlaba en el escenario de Carla Luna. La traición y el escándalo de infidelidad es un tema que persigue a sus protagonistas a la fecha. Justo en estos días, algunos internautas comenzaron a recordar y resurgieron videos del show de las lavanderas, en los cuales Panini le hacía tremendos comentarios horribles a Carla Luna. En sus personajes de la comadre güera y la comadre morena, Panini hasta llegó a bromear con que su compañera se fuera de este mundo pronto, lo cual lamentablemente ocurrió años después, debido a la enfermedad que padecía Luna. Lo más impactante de esto es que se dice que en ese tiempo Luna ya estaba sufriendo con este grave padecimiento. En este video se puede escuchar como Carla Luna le dice a Carla Panini lo siguiente, Me cae bien gorda comadre, Dios la va a juzgar. A lo que Panini le responde, que me juzgue, Dios se la va a llevar a usted pronto. Este no es el único show de las lavanderas que ha causado revuelo por los chistes que hacía Carla Panini, pues ahora que están resurgiendo, podemos ver que realmente coinciden con lo que pasó. En una ocasión Carla Panini y Carla Luna protagonizaron una presentación, en la cual la comadre güera, o sea Carla Panini, le dijo a Carla Luna que estaba siendo engañada por su esposo, ya que este le era infiel con una rubia. Qué descaro, ¿no? Yo no sé ustedes, pero como bien dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y díndese aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de que el ex maquillista de Carla Luna haya salido a dar su testimonio. Además dime aquí abajo en los comentarios si crees que fue correcto en su momento que Carla Panini le dijera ese tipo de bromas a Carla Luna en pleno show. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook dando click aquí en seguir. También suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ni un solo video que publicamos. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.